Es cortés y muy galante, educado por demás, en su escala de valores lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar, nunca se copia de nadie, ya nadie deja copiar. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejemplo universal. Bueno, queríamos agradecerle la presencia a ustedes, a todos los medios que se acercaron a esta exposición de carreras. La verdad estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo, en este momento los chicos de quinto y sexto año de nuestro pueblo, de Ordoñez y de Montegüey, están trabajando en diferentes talleres sobre orientación vocacional y ocupacional. Y hace unos instantes terminó el acto de apertura, donde 15 universidades que vinieron de afuera han presentado su oferta académica y sus programas de inclusión estudiantil. Así que bueno, la verdad estamos muy contentos, porque todo está saliendo bien, si bien hay cosas que hay que mejorar para el año que viene, que seguramente se va a volver a realizar, bueno, los chicos están sumamente entusiasmados y creemos que va a servirles para poder definir qué estudiar el año próximo. Ahora a las 11 de la mañana, cuando terminen los talleres, se van a reabrir los stands, para que, bueno, los chicos ya de forma más específica puedan recolectar la información en las universidades que les interesen, para llevarse sus panfletos y todo el informe, sus programas, material de estudios y todo lo que les pueda interesar. Desde el municipio estamos muy contentos realmente con esto que se está viviendo hoy, viernes 16 de mayo, esta primera edición de la Expo Carreras, con esta iniciativa que ha tenido este grupo de jóvenes que se sumó al foro de las mujeres. Y que realmente manifiestan la inquietud que tienen, por distintos problemas que realmente les aquejan a ellos, o distintas inquietudes que tienen, y se pusieron a trabajar al servicio de eso, y el resultado está en la vista, en esto que está sucediendo esta mañana, que es inédito en Justiano Gossi, que es muy importante, porque muchas veces muchos chicos se tienen que trasladar a las ciudades para recibir información acerca de las carreras, o recorrer distintos lugares, y acá tuvieron la oportunidad en su pueblo de poder hablar con los distintos representantes de las instituciones de nivel terciario, de las universidades, sacarse las dudas sobre las distintas carreras, enterarse incluso, como me enteré yo, por ejemplo, que en ámbitos cercanos a Junián o Poses hay ofertas educativas que yo no tenía conocimiento, y bueno, toda esa información que se le acerca a los jóvenes me parece sumamente importante, y bueno, felicitamos y apoyamos y continuaremos apoyando desde el municipio esta iniciativa de los jóvenes, para que esto se vuelva a repetir. Y contarles muy brevemente que este proyecto nace de una visita que me realizan hace unos meses atrás, un grupo de jóvenes interesados en esta problemática y en otras más de nuestro pueblo, y realmente la propuesta, las ansias, las ganas de trabajar, hizo que este proyecto hoy sea una realidad. Acá hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha organización, muchas reuniones de la gente joven, y es lo que necesitamos, que la gente joven se involucre en los problemas de la sociedad, trate de buscar soluciones, trate de buscar caminos, trate de buscar, en este caso, enfrentar una decisión que no es fácil para muchos alumnos que están terminando el secundario. Y así este grupo de jóvenes, junto con los jóvenes concejales, que es el Foro Deniberativo de la Juventud, un organismo creado en el año 2008, por las cuales los alumnos de sexto año tienen la posibilidad de participar como jóvenes concejales y se reúnen en el mismo recinto que el Consejo Deliberante de Adultos de Cutiña no pose. Y entre ellos, entre todos, se hizo todo lo que hoy está aquí a disposición para que lo aprovechen, para que les sirva. Hay un trabajo muy bueno realizado con el objeto de condensar en un mismo lugar toda la información de toda la oferta académica y estudiantil que tienen los jóvenes para que sea una herramienta que puedan consultar en tranquilidad en su casa, con direcciones, con ubicaciones, con programas, con materias. Así que, realmente, yo estoy muy orgulloso de la juventud que tenemos en Cutiña no pose. Los felicito por este trabajo. Han contado con nuestro incondicional apoyo porque a los jóvenes también hay que darles la oportunidad de hacer cosas y en algunos momentos dejarlos solos y ellos tienen mucha capacidad, mucha inventiva, mucha fuerza de trabajo. Es el estudiante, estudiante de verdad, es el estudiante, el ejército universal. Y los estudiantes, te queremos saludar. De todas las canciones, con orgullo y compasión, estudiantes, estudiantes, estudiantes. Un estudiante en historia es el primero, en latín es el mejor. Él va a clase, aunque haya huelga, y entretiene al director. Sus amigos, luego latran, lo quieren embalsamar para hacer un monumento al estudiante ideal. Es el estudiante, estudiante de verdad.